¿Ya están en mi pantalla o no? Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. No. A ver, prendan sus cámaras, muchachones, que tengo que tomarles una... Una foto. Por siempre. Oye, seguí, mi. Full de eficiencia. Bien, ah, bien. Que bien salió la foto. Cuidado, aparece una motoneta por ahí, Melosita, por estar chateando. Papi, no digas eso. Que eso dicen los niños maquiados. No digas eso. No digas eso. Papi, papi, mi amor, que estoy dando clases. Vaya a ver su cuarto. Vaya, vaya. No, no, no. Porque interrumpe. Vaya, mi amor, vaya. A ver, nos vamos. Hola, reete. Tiene su televisor en su cuarto. Después me lo desconcentro aquí, estas lumbreras. Oye. Del conocimiento. No digas eso. No digas eso. Esperemos unos cinco minutitos a ver quién más se conecta. Hasta eso podemos ir avanzando. Sí, sí, sí. Ya lo sé, los amigos ya saben. Ya. Vamos a ver dónde mismo nos quedamos. ¿Qué les habían dicho de la para del día jueves? ¿Qué les dijeron? Que nos iba a exonerar. Cierto, ¿no? Exonerado y los cuentos a recuperar. No. Deje ver dónde nos quedamos. Ya puede. Buenas tardes. Aquí. Aquí está él. Ya habíamos visto este video, creo, ¿no? Sí, ya vimos ese video. Y es un programa de corte. 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 Con bien, el saludo. Me presento y mi nombre es la elementa de corte. Soy ingérico industrial. Habitada interna en sistemas integrados de gestión. Y profesional del higiene y seguridad industrial. Bueno, nos habíamos quedado un poco haciendo una retroalimentación en el concepto, la constitución de lo que es un accidente laboral ya, es todo suceso normal, no deseado o repentino lógicamente nadie lo desea que rompe la continuidad de la actividad en que se está desarrollando de forma súbita e inesperada que produce consecuencias negativas para las personas, las instalaciones máquinas o al mismo proceso ya, habíamos visto las maneras de posibles accidentes ejemplo, una caída a desnivel un atropeñamiento mal levantamiento de cargas caída sobre cabeza caídas a nivel resbalamiento choque eléctrico mutilaciones radiaciones o radioactividad ya, de accidentes hasta sentado hablamos de las causas y también definimos lo que es un incidente laboral ¿qué es un incidente laboral? es un suceso repentino también no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas o sea es un accidente pero sin consecuencias sería ¿no? es como decir un aviso de que las cosas tienen que mejorar ¿ya? tampoco produce daños a la propiedad al proceso o al ambiente como quien dice es un susto ¿ya? vimos la la diferencia entre los dos en este video y también definimos lo que es la investigación de un accidente que es la acción por medio de la cual personal calificado busca evidencias objetivas acerca del incidente o accidente la investigación la debe realizar tan pronto como ocurra el evento y en la medida de lo posible en el sitio donde ocurrió ¿correcto? aquí hay unos conceptos bien importantes incluso resaltados dice la mayoría de los accidentes pueden ser evitados si asumimos que los incidentes como alertas para controlar los riesgos con anticipación la mayoría de las veces cuando ocurre un incidente y tomamos una decisión inteligente podemos evitar muchos accidentes porque casi siempre ocurre primero un incidente y en la misma área a la misma máquina a la misma persona luego un accidente entonces si la desgracia ya nos está avisando y no tomamos no le damos importancia no tomamos acciones preventivas casi seguro vamos a tener consecuencias ¿ya? necesito que me participen aquí en fases del accidente vamos a ver cómo estamos de asistencia ya podemos tomar listas déjenme ver cuántos están conectados ya entró Kevin ya entró Mayerlin Valeria Jimena tomemos lista de una vez ¿cómo están todos? buenas tardes chicas a ver Samuel presente ingeniero Marco ok ingeniero no hay duda Jordi se retiró sí ingeniero efectivamente Jordi ya no va a continuar a ver a ver Jimmy presente presente ingeniero bien Mafer también está faltando bastante tiene problemas de conexión creo Mayerlin ¿cómo está? presente bien muy buenas Erick también está Erick Elvis William William no está Andy tampoco anda por ahí Valeria presente ya Jimena presente Anthony también está por ahí y recién lo vi presente correcto entonces vamos con la con la lectura ayúdame este Elvis ¿de dónde ingeniero? sí 1.7 ¿cómo? no la escuché bien 2.7 fase del accidente ok fase del accidente al accidentarse la persona sufre una alteración de la que de la que en la de la que en apariencia es ella misma la causante pero que no se produciría sin un medio que la facilitaría facilitará de que el accidente supone una falta de previsión y así se tiene en cuenta que puede ocurrir de sus consecuencias fases que originan los accidentes primera fase condiciones previas es el conjunto de elementos de las condiciones de las condiciones de laborales que influyen sobre el estado funcional del trabajador sobre su capacidad de trabajo salud desarrollo multifacético actitud ante el trabajo y su efectividad segunda fase materialización de los riesgos en esta fase efectiva la existencia de riesgos laborales o lo que es lo mismo la posibilidad de que ocurran daños a la salud del trabajador o al valor real y efectivo de las cosas tercera fase accidente en esta se hace efectivo el accidente producto o como consecuencia de la interacción de las fases anteriores correcto ya entonces vean en las condiciones previas si nos avisa el incidente y no tomamos precauciones ocurre la segunda que es la materialización de los riesgos o sea la ocurrencia del accidente como tal y acá acá en esta se hace efectivo producto o como consecuencia de la interacción de las fases anteriores como quien dice es un proceso unos pasos secuenciales 1 2 y 3 ya y la cuarta fase ayúdenme con la cuarta fase William William o yo el que estaba hablando el mismo cuarta fase en la misma se ven los daños producidos por el accidente en ella donde se producen los daños a la salud o las pérdidas materiales o al proceso o al proceso correcto estamos pendientes con este con este video en este video tomaremos los diferentes procedimientos tanto para el reporte de accidentes de trabajo y el procedimiento adecuado para realizar la investigación de accidentes y accidentes de trabajo recordemos que un accidente de trabajo según la ley 1572 del 2015 es todo suceso que sobreviva por causa de convocación del trabajo y que produzca en el trabajador una perturbación funcional una invalidez o la muerte es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aún fuera de lugar y en horas de trabajo y que un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con esto que tuvo potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que se sufrieran lesiones en conclusión cuando hablamos de un accidente de trabajo hay lesión y cuando hablamos de un incidente no se generan o no se sufren lesiones para el caso de los accidentes se pueden catalogar como leves o graves un accidente de trabajo grave es aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación una fractura de hueso un trauma cráneo cefálico o quemaduras de segundo y tercer grado entre otras todos estos conceptos los podemos encontrar de manera amplia tanto en la resolución 1401 de 2007 y en la ley 1562 de 2015 ahora bien muchos tendrán dudas de cómo debo hacer cómo debo actuar cómo es el proceso que debo seguir cuando un trabajador de mi empresa se accidente pues bien primero debe informar el accidente al jefe inmediato del trabajador y al responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo estos deben asegurar que se brinden los primeros auxilios correspondientes y que el personal que realice los primeros auxilios sea idóneo y competente una vez informado y una vez verificado y una vez realizado los primeros auxilios se debe el empleador debe llamar a la administradora de riesgos laborales de la empresa donde suministrará información necesaria para direccionar al trabajador accidentado a la IPS más cercana de acuerdo al lugar de ocurrencia qué datos debo proporcionar del trabajador afectado debo proporcionar el nombre el número de identificación el tipo de accidente el estado de salud al paciente el lugar donde se encuentra ubicado y entre otros datos que la administradora de riesgos le pedirá recomiendo tener una lista visible de los números de teléfonos de emergencia y una cadena de llamadas interna es decir todos los números de los jefes inmediatos o de el responsable del sistema de gestión de seguridad de un trabajo y también tener una base de datos visible o de fácil acceso de todos los empleados para tener la información clara eficaz y verídica una vez reportado el accidente el paciente debe ser trasladado al centro asistencial de urgencias más cercanas muchas veces los trabajadores saben dónde son los puntos de atención que las entidades adscritas a la entidad promotora de salud los puede atender sin embargo recomiendo que para mayor agilidad del proceso y para mejor atención dirigirse directamente a donde la RL les ofrezca una vez reportado el accidente debe ser trasladado el empleador debe tener claro que llamar a la RL no es suficiente recuerde que cada administrador de riesgos cuenta con un jurado y que debe diligenciar en físico o mediante la plataforma virtual dentro de los dos días habiles a la ocurrencia del accidente también se debe hacer el reporte a la EPS la EPS puede generar un formato sin embargo estos reportes se pueden hacer mediante una carta notificando cuándo ocurrió dónde ocurrió cómo ocurrió el accidente y tanto la administradora de riesgos laborales como la EPS les entregará el radicado del reporte que se ha realizado ahora bien en caso de que un contratista sufra un accidente en mi empresa ¿qué debo hacer? para este caso los pasos serán los mismos se debe informar realizar primeros auxilios hacer el reporte y hacer el traslado del paciente a los centros asistenciales sin embargo el informar al jefe inmediato responsable de la empresa contratista adicional a eso el reporte no se debe realizar en administrador de riesgos laborales de la empresa contratada sino de la área del trabajador está afiliado el trabajador accidentado está afiliado y continuar con el proceso de atención común y correcto entonces si los accidentes de trabajo los tengo que reportar ¿los incidentes también debo reportarlos? no los incidentes de trabajo no se reportan al aire de ella porque recordemos que un incidente no genera ninguna lesión ni pérdida por lo tanto no se debe reportar a la administradora de riesgos laborales entonces cuando tengo un incidente ¿qué debo hacer? no solamente cuando se tiene un incidente sino cuando también se tiene un accidente de trabajo de una enfermedad laboral se debe hacer investigación ¿cómo debo hacer esta investigación? esta investigación inicio con la conformación de un equipo investigador este equipo investigador debe estar conformado por el jefe inmediato del trabajador accidentado el responsable del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo un miembro del COPAS y en caso de que se presenten accidentes graves o mortales debe realizar la investigación y debe estar dentro del comité del equipo investigador un profesional con licencia en seguridad de salud en el trabajo ¿qué funciones tiene este comité? tiene que solicitarle a la administradora de riesgos laborales todos los formatos instructivos acerca de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo la investigación de los incidentes y los accidentes deben realizarlo durante los 15 días sábiles siguientes a la ocurrencia del evento en caso de contratistas el empleador está obligado a reportar a la ARL los accidentes de trabajo y enfermedades laborales e investigar todos los incidentes y todos los accidentes de trabajo una vez conformado el equipo investigador debo recolectar toda la información pertinente al accidente o al incidente esta información incluye los datos básicos del empleador del trabajador accidentado la fecha hora lugar cómo ocurrió dónde ocurrió por qué ocurrió y el por qué ocurrió lo vamos a manejar mediante un análisis de causalidad los análisis de causalidad se pueden tomar en diferentes metodologías existe la metodología de los 5 por qué la espina de pescado árbol de causas muchas entre otras metodologías las metodologías lo que me permiten es buscar cuáles fueron las causas básicas y las causas inmediatas para que se presentara ese accidente o ese accidente de trabajo y cuando tenemos identificados esas causas debemos hacer las medidas de intervención recordemos que las causas básicas son causas reales que están detrás de los síntomas es decir son las razones por las que ocurren los actos y las condiciones inseguras estas las causas ayudan a explicar por qué se cometen los actos inseguros y y una vez identificados pues me permiten hacer un control administrativo significativo es decir las causas básicas se vienen de los factores importantes que son los factores personales y los factores de trabajo los factores personales tienen que ver con toda la capacidad de trabajo si está capacitado si tiene destreza si tiene un actitud para el trabajo y los factores de trabajo tienen que ver con la gestión de la empresa es decir si hago mantenimiento a mis equipos si los elementos o los materiales de mi trabajo están bajo normas de calidad si las evaluaciones de medidas de control son las adecuadas estos son los dos factores a los que corresponden las causas básicas cuando hablamos de causas inmediatas son las causas o las circunstancias que se presentan antes de que se presente el evento es decir se clasifican en actos subestándar y actos y condiciones subestándar o actos inseguros y condiciones inseguras todas estas causas inmediatas son observables se pueden ver antes de que pueda ocurrir son riesgos que no son controlados y que se pueden minimizar pero no se pueden controlar de manera fácil los actos inseguros son las acciones o las omisiones cometidas por parte de la persona o por parte del trabajador y que llevan o que producen el accidente y las condiciones inseguras son las condiciones en las cuales se presenta dentro del lugar de trabajo vamos a ver un ejemplo en realidad vamos a ver dos ejemplos dos eventos ustedes van a identificar cuál es un accidente de trabajo y cuál es un incidente de trabajo para el primer evento una trabajadora estaba ingresando a la oficina del área contable caminando de manera rápida ya que tenía que entregar un informe de manera urgente al jefe inmediato la trabajadora se tropieza con un desnivel que estaba ubicado en la puerta del jefe provocándole una torcedura en el pie derecho cuáles pueden ser las cosas básicas y las cosas inmediatas como cosas inmediatas en las condiciones inseguras tenemos algo observable que vemos que el piso está ahí o la superficie de trabajo tiene desnivel como acto inseguro la falta de advertencia o la omitir la colocación de señales de avisos o la falta de atención por parte de la trabajadora al momento de entrar a la oficina que causas básicas se presentan en este evento por factores de trabajo que de pronto las inspecciones no han sido adecuadas y por factores personales que puede ser que la trabajadora no tenía un calzado adecuado para el segundo evento es una trabajadora que se encontraba bajando las escaleras del tercer piso en el último escalón pierde el equilibrio ya que se encontraba el piso de las escaleras húmedas sin embargo la trabajadora reacciona a tiempo y se sostiene en el pasamanos sin ocasionarle ninguna lesión ¿qué causas inmediatas se pueden presentar? las causas inmediatas son las causas que puedo ver que son observables puedo ver que las escaleras estaban resbalosas que de pronto las salidas de los pasillos o de la misma escalera es inadecuado no es amplio o puede ser que se haya presentado que la iluminación no era adecuada como acto inseguro igualmente el omitir la colocación de avisos y señalizaciones de advertencia la falta de atención de las condiciones del piso y como causas básicas no prestar atención mientras bajaba las escaleras de pronto la identificación inadecuada del riesgo locativo y como factor personal se puede presentar de pronto que la trabajadora estaba desconcentrada o preocupaciones debido a problemas familiares o laborales o quien no tiene un tiempo de reacción alto una vez identificadas las causas inmediatas se deben realizar las medidas de intervención ya teniendo en cuenta por qué se presentó el incidente o el accidente tengo que hacer medidas mediante eliminación sustitución controles de ingeniería señalizaciones controles administrativos o elementos de protección personal debo realizar un plan de acción teniendo en cuenta fechas responsables el tiempo de verificación es un cronograma del paso a paso y de cómo debo hacer que esas medidas de intervención se cumplen y por último debo elaborar un informe este informe está establecido ya definido por la administradora de riesgos laborales cuando son incidentes de trabajo como nos reportan a la ARL se deben llenar de manera interna en la empresa entonces la empresa debe generar un formato de informe de investigación de accidentes incidentes y enfermedades laborales propios de la empresa y por último hacer el seguimiento de todo el plan de acción y de todas las medidas de intervención muchas gracias para una próxima cualquier inquietud por favor pueden comunicarse al correo joana.bravo rebueno bueno como ven ese es todo un procedimiento ¿no? cómo se debe informar reportar en caso de que se produzca un accidente ya sabemos que los incidentes no se reportan porque básicamente no hay nada que reportar pues no si reportáramos los incidentes todos los incidentes que ocurren en una empresa a diario no se acabarían nunca entonces los reportes deben ser en cuantos a solo a los accidentes ya luego de que vimos las cuatro fases ojo esto es muy importante las cuatro las cuatro fases de un accidente ya pasamos a los daños personales derivados del trabajo déjeme ver aquí alguien más llegó alguien más ingresó presente ingeniero ¿quién? William 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 Pluas William Pluas ya ayúdame William con la lectura aquí 2.8 William no rayes Lea Lea Ya Daños personales derivados de los accidentes de trabajo se consideran como daños derivados del trabajo las enfermedades patologías o lesiones sufridas con motivos u ocasiones del trabajo dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud los accidentes de trabajo son los indicadores inmediatos y más evidentes de una mala condición de trabajo y dada su gravedad la lucha contra los accidentes es siempre el primer paso en toda la actividad preventiva también tiene la consideración de accidentes de trabajo los que sufre el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos de representación así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que aún siendo distintas a las de su categoría profesional ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa así como los ocurridos en actos de salvamento y en otros de naturalezas análogos cuando unos u otros tengan conexión con el trabajo las enfermedades no incluidas en el concepto de enfermedad profesional y que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo las enfermedades o defectos predecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constituida del accidente las consecuencias del accidente que resultan modificadas en sus naturalezas gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes que constituyen complicaciones de procesos patológicos determinados por el accidente mismo o tengan su origen de afecciones adquiridas en el nuevo medio en el medio en que se haya situado el paciente en su curación desde un punto de vista preventivo la lesión física no necesariamente debe ir asociado al accidente de trabajo produciéndose en muchas ocasiones accidentes llamados blancos que no generan daños físicos y que conviene también controlar ya vamos a ver otro más no está pues María Fernanda como son poquitos estudiantes a ver Mayerlin por favor diferentes tipos de accidentes accidentes sin baja pinchazos cortes golpes etcétera que no tienen gran importancia pero que es preciso cuidar es aconsejable hacerse las curas en el servicio médico si existe o en el botiquín de la empresa y registrarlos de algún modo así si evoluciona la lesión existen constancias de los hechos accidentes con baja son aquellos accidentes de trabajo o recaídas que conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de al menos un día salvedad hecha del día en que ocurrió el accidente previa baja médica accidentes graves son aquellos accidentes que causan incapacidad permanente parcial incapacidad permanente total o la muerte ya correcto entonces ya vemos las causas y las consecuencias y los tipos de accidentes las consecuencias cuáles son accidentes sin baja accidentes con baja y accidentes graves cada uno con sus razones de ser con sus causas ya voy a molestar a alguien más a ver Jimenita alguna pregunta que tengan hasta aquí borrenme esas rayas que están hola Jimena ayúdenme con la lectura por favor alguien que tenga alguna pregunta hasta ahora no nada sin preguntas ya unidad 3 ya ayúdenme Jimena con la unidad 3 unidad 3 principios fundamentales de la prevención de riesgo concepto de prevención de riesgo principios básicos de PRL los principios por los que se rige la prevención de riesgo pueden dividirse en tres grandes grupos en conjunto engloban conceptos como análisis de la situación identificación y riesgo y formación de todos los empleados un accidente laboral no es un suceso inevitable y que tenga que ocurrir irremediablemente si no la manifestación de un error en la ejecución de un trabajo o la falta de suficientes medidas preventivas un análisis correcto de las distintas tareas permite identificar riesgo y evitarlo correcto vamos a hacer entonces eh diferenciar de mejor manera lo que es un riesgo laboral evaluación de riesgos en esta cápsula conoceremos el componente evaluación de riesgos y sus principios de manera general la evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el logro de los objetivos propios de la institución los riesgos se definen como eventos que afectan negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales después de haber establecido un ambiente de control efectivo la administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo apropiadas asimismo debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como externas el proceso de evaluación de riesgos requiere establecer objetivos institucionales y asignarlos a los responsables de su cumplimiento posteriormente requiere identificar y evaluar los riesgos que pudieran impedir los objetivos institucionales es importante identificar y analizar los cambios que pudieran impactar en el sistema de control interno además se debe de evaluar la probabilidad de malversación o dispendio de recursos principios principios el titular con el apoyo de la administración debe definir claramente los objetivos institucionales y formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada se asocie a estos y a su mandato legal asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación institucional a los planes nacionales regionales sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan principios principio 7 la administración debe identificar analizar y responder a los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos institucionales así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto entre otros principio 8 la administración debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción fraudes abuso desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realiza la institución principio 9 la administración debe identificar analizar y responder a los cambios significativos que pueden impactar al control interno es importante destacar la importancia de la evaluación de riesgos pues es un proceso que sirve para identificar los eventos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos por ejemplo retomando el caso práctico que hemos analizado podemos observar que al no haber atendido adecuadamente la prevención de riesgos fue la razón por la cual no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo tal y como lo explicaremos en las siguientes cápsulas bien eso fue evaluación del riesgo entonces dice la información información de los trabajadores es vital para evitar riesgos es lo primero que se hace cuando tenemos un trabajador nuevo lo primero que se hace es darle información sobre sus funciones específicas de un sistema de gestión y su puesto de trabajo para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave política preventiva de la empresa sirve para definir las intenciones generales los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial la política preventiva es un compromiso de todos organización preventiva es el proceso de diseñar y establecer las relaciones responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma planificación e implantación partiendo de la situación de la empresa sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos revisión de actuaciones para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema esto se consigue mediante mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo equipos sustancias utilizadas procedimientos sistemas empleados y trabajadores implicados auditoría control externo es la comprobación externa a la propia empresa que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado estos criterios son aplicables a todas las empresas incluso las más pequeñas aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento política preventiva de la empresa una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma la prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y por tanto una mayor eficacia y rendimiento reconocer que los incidentes accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores a pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados sino por fallos en el sistema si un trabajador resbala en una mancha de aceite puede resultar ileso se puede dañar la ropa o el equipo puede producirse una lesión leve y en el peor de los casos ser víctima de un accidente grave e incluso mortal por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes consecuencia de esto el estudio T. Pearson puso de manifiesto que por un accidente fatal o lesión grave se producen tres accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos tres días 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones por último una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos asignando a tal fin los medios necesarios organización preventiva una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo para su adecuada puesta en marcha según lo que se recoge en el plan de seguridad y salud que se haya elaborado es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos de todos los miembros de la empresa la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes asumiendo personalmente tal actividad designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo constituyendo un servicio de prevención propio recurriendo a un servicio de prevención ajeno planificación de la prevención una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación evaluación eliminación y control de riesgos por tanto el análisis debe cubrir todas las situaciones que en potencia puedan ser causa de accidentes lesiones enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos una buena planificación implica el establecimiento entre otras de las siguientes fases primera identificación y evaluación de riesgos desde el primer momento en que se diseña un trabajo hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra la evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas segunda control de riesgos poniendo las medidas correctoras que se hayan que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control tercera implantación y mantenimiento de medidas de control estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección mantenimiento y comprobación de su funcionamiento cuarto valoración de las actuaciones estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo inspecciones sistemáticas de locales equipos e instalaciones así como la investigación y seguimiento de incidentes accidentes y enfermedades profesionales en todos los casos resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos potenciando los comportamientos de trabajo seguro también es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo revisión de las actuaciones periódicamente debe revisarse internamente el sistema y siempre que se dé un fallo en el mismo por ejemplo un accidente o se produzca o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo como un cambio de maquinaria el análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la ley de prevención de riesgos laborales ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? ¿Se durmieron? Negativo ¿Qué tal el video? Me van a decir interesante Estaba interesante Ahí está No hay más A ver vamos a despertar a alguien más ¿Ya? Y es receso ¿Receso? ¿En una hora de clase? A ver Al guapo ven Al guapo ven A ver Marco Marco La lectura ¿Se me escucha Ingeniero? Sí Samuel ¿Qué quiere hablar? Ingeniero Samuel Quiero hacerle una consulta Ingeniero ¿Quién habla? No me vaya ¿Quién habla? ¿Quién es? El señor ¿Quién es? ¿Quién quiere consultar? Mire la pantalla pero no se saque los mocos Ingeniero ¿Me escucha? Espérate A ver ¿Quién habla? Kevin Sí Positivo Diga Es que me está llegando la transferencia al exterior estoy viendo el celular Ay, 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 disculpe Voy a venir una consulta ¿Pero cerca del video? No, no, no adicional a eso Cerca de mi licencia ¿Qué? Con respecto a las faltas o a las asistencias ¿Eso se está manejando a nivel del instituto? Porque hasta donde yo sé no es obligación conectarse ¿Quién dice? El Ministerio de Educación Ustedes son del Ceneci ¿Por eso no sé qué? O sea es diferente No manejamos Ustedes están bajo el rango del Ceneci Ustedes son nivel superior El Ministerio de Educación maneja primaria y secundaria Bueno Yo le preguntaba que mi esposo también está estudiando en la UNEM y y a ellos no les obligan a estar conectados Bueno era una duda nada más Geniero por si acaso Seguida la vaganza Es vago Es vago Geniero Tampoco quiere estar conectado Yo gracias a Dios siempre me conecto Yo pregunto más por los compañeros Quiere estar parado nomás en ese peaje Asista a clases Aprenda Solo estiran la mano Pito a la derecha Pito a la derecha Cogiendo esos carritos viejos Estaba bien Esa no es vida Esa no es vida Esa no es vida Mijo Yo no Yo trabajo en la calle Yo trabajo en la administración A ver informe Cuidado pasa por Daule No he ido No he ido a Daule Bueno Cuidado Ya lo tendrían visto su carrito genial Ya lo voy a pintar De Aplicando en Facebook Solo para que se pase el tiempo hacen preguntas A ver ¿A quién íbamos a poner a alguien que esté Freire No vamos a Valeria Valeria no la no la he hecho leer todavía A ver Valeria ¿Sí ve mi pantalla? Sí, sí veo Por favor ayúdenme con la lectura ¿Está enfermita? Sí, está bien Sí, algo ¿Qué? ¿La garganta? Sí, malestar de todo Ya, pues para acetamol de una Y hasta el suero pero nada ¿En serio? Uy eso está raro Un negro Un negro Tienes que tomar este ácido fólico y multivitaminas hierro también bastante Las modelos sufren de eso A ver ayúdenme con la lectura Ya Clasificación de los factores de riesgo Los factores de riesgo tienen una relación o dependencia directa de las condiciones de seguridad Estas siempre tendrán su origen en alguno de los cuatro aspectos del trabajo de trabajo perdón Siguientes Ya Local de trabajo Instalaciones eléctricas de gases prevención de incendios perdón incendios ventilación temperatura etcétera Organización del trabajo Carga física y o mental organización y planificación del trabajo Monotonía Repetitividad Ausencia de creatividad Aislamiento Participación y aportación de ideas Rotación de turnos etcétera Tiempo de actividad En este factor influyen tanto los equipos de trabajo utilizados como la labor a realizar o por ejemplo la manipulación de cargas o las posturas repetitivas Materias primas Materiales inflamables productos químicos peligrosos etcétera Ahí hay un link de video ingeniero Sí, de video Pero igual puede seguir leyendo A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Quién es el profesor aquí? Claro Tiene que decir el ingeniero Yo puedo seguir leyendo Claro Tiene que aplicar de docente para que organice Hola Nuevamente un cordial Este es un video muy largo de 15 minutos y nos vamos a pasar la clase Bueno tenemos unos minutitos para terminar de tomar listas los que entraron atrasados ¿Quiénes están aquí? Sigue mi pantalla Cho Esperalta no llegó Andy Romero también está en peligro creo que se va a retirar ¿No? Digan ¿Qué ha dicho Andy? No se ha comunicado Bueno Para Les voy a mandar una tarea a su correo Les voy a distribuir este en trabajo de investigación ya que no falta mucho vean ya les voy a dar este A ver falta 3.3 Entramos a medicina del trabajo Son son conceptos cortos Aquí ya viene la unidad 4 ingenio industrial Aquí ya vienen valores de en cuanto a vibraciones sonidos iluminación de los ambientes de trabajo Ya es un resumen de resumen de resumen ya falta poco entonces vamos a continuar el día jueves que tenemos un poco más tiempo y avanzamos más ¿Ya? Pero hasta eso voy a prepararles unos temas de investigación para que a la final me toca prepararles para que los trabajen individualmente ya que no se puede trabajar en grupo o prefieren trabajar en grupo ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Prefieren trabajar en grupo? Ya sabes que mi pareja es Eric A ver yo voy a armar con Zamora Yo creo que Yo trabajo con Zamora No me dicen nada yo voy a armar los grupos ¿Ya? Zamora es mi pareja A ver Eric con Villamar a ver Freddy Villamar un grupo grupo uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y el respeto? A ver el profesor es que arma los grupos pues respeten No, pues no entonces lo hago solo Respeten Fuerte A ver el otro grupo es de Mayerling En ser ingeniero El otro grupo es de Mayerling este Samuel y y Marco los tres porque ese grupo va a estar más pesado tiene más contenido Aquí se ríe por ahí que esto es serio Ese es grupo 2 Grupo 2 Grupo 3 Kevin con Anthony y Elvis Ok Anoten esos grupos ahí Ayúdenme anotando Jimena No se olvide Grupo 4 Sí, ahora anoto Sí, por favor ayúden Grupo 4 Jimena Y si llega Mafer ahí le le acomodamos en un grupito que esté ¿Ya? Entonces chicos Disculpe el grupo 3 que era Zamora, Elvis y Kim y Fuentes Prendan sus cámaras pues ya para hacerles el capture Están contentísimos con los grupos van a trabajar largo y tendido Zamora Acompañeros nuevamente Miren la alegría de Valeria Eso es felicidad Zamora está triste Mírenlo ¿Por qué Samuel? ¿Qué pasó? Zamora Zamora Ah, Zamora Ya otro día Ya pasó el día del orgullo ya tiene que cambiar de pareja Todo tranquilo Estimado Todo tranquilo Yeri está escondido no da cara Prendan su cámara que tengo que hacer el capture Prendan su Se peina como que está modelando ¿Qué dice Jimmy? ¿Todo bien? Ya llegó a su casa Ya, ya, ya ¿Qué fue, Eri? ¿Qué pasó? Manda por San Francisco Oiga, ingeniero Diga Cámbime de grupo ¿Quién dices? Yo Negativo ¿Qué profesor es el que manda? ¿Qué organiza? Yo quería hacer con Zamora Ya pasó el día del orgullo no le digo Eso es lo de menos El amor sigue Oh Yo no, Zamora Está viendo con quién se había metido Valeria ¿Por qué tiene que nombrarla a ella? Yo puedo nombrar a cualquiera por eso soy profesor ¿O usted le reclama a su coronel? No, no Depende Bueno, muchachos Se les agradecen la paciencia ya están armados los grupitos les dejaré llegar los temas por correo No llore pues no llore Mayerlin ¿Está todo bien? Bueno Saludos a todos Descansen muchachos y estudien que ya huelen a tecnólogos Lista ingeniero Lista ingeniero Gracias Gracias Gracias.